Bueno, váyanse a su casa, vamos a fumar a que los números de aquí al toque, nosotros sí somos profesionales, ustedes no, y qué lástima, qué lástima, que venga su jefa, sí, Silvia Esmerger que sale diciendo tanta tontería, para qué nos pide tanta cosa, para qué le pidió al director que nos evaluara, para qué, para al final salir con que no sirve, y yo se lo digo a usted, por eso yo le dije, usted viene de México, usted viene de INE, porque si fuera uno de los compañeros, yo lo tengo de INE, Uy, pues peor, peor tantito, porque nosotros, sí, porque nosotros nos dijeron que era de INE, que era de INE, ¿sí? No, yo pienso compañeros, yo les digo a los compañeros, no al señor que nos mandaron de México, si queremos seguir que nos estén haciendo y pisoteando, como profesionales nosotros, aquí nos esperamos hasta que está el sistema, si no, yo los invito a que mejor todos nos vayamos y les digamos gracias, sí, porque ya es más de una hora lo que estamos aquí, yo desde a las nueve, estoy aquí, antes de las nueve, y no es justo, si queremos seguir que nos pisoteen, como nos esté pisoteando el gobierno, como vimos que estuvieron ahí la policía estatal, como si fuéramos nosotros unos delincuentes, y no es justo. Ahora nos dicen, si no presentan el examen, este, te van a quitar tu plaza, tampoco es justo, porque si ustedes no tienen ni siquiera bien el sistema, reprobados están ustedes, ustedes son los que son no idóneos, así, sí, entonces, no es justo, nosotros ya nos presentamos, profes, ya estamos aquí, ya hicimos lo que el gobierno quiere, ellos no nos están, este, apoyando en esto del sistema, vámonos, profes, vámonos, no hay que dejar todavía que nos pisoteen más, somos pocos, porque muchos se quedaron allá afuera, somos pocos, vamos a apoyar a los que están allá afuera, porque si no, vamos a seguir así, y no hay que esperar que lo pospongan, si nosotros ya estuvimos aquí en tiempo y en forma, hay personas, ahorita me acaba de decir una persona, que se le acaba de morir a alguien, y de todos modos está aquí, y eso no lo ven, las autoridades de arriba, eso no lo ven de mi anieto, se le acaba de morir a alguien, una maestra tiene un suicidio internado grave, y aquí está, no es justo, aquí está, es justo, no es justo, y un hijo no lo vale, no, o sea, si nos quedamos aquí sentados, compañeros, nosotros mismos estamos apoyando a los del Ceneval, cuando a nosotros no nos dijeron que era Ceneval, desde que yo vi ahí, Ceneval, dije, eso se les hace a los muchachos que entran a una profesión, ¿sí? ¿por qué? porque yo mis hijos, que ya están estudiando, y que ya salieron de profesionistas, les hicieron un Ceneval, así de fácil. Vámonos, 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto nos dice el tiempo? ¿Cuánto? 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 Díganos. 15 minutos. Ah, no es cierto eso. 15 minutos. 15 muchachitos. No, yo no digo que le quieren dar patadas de gozo. Esto ya está acabado. Vámonos. Vámonos. ¿Nos salimos o nos vamos? Vámonos. 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 ¿Usted cree que el niño me preocupa que tiene ma hija? Tiene que pagar en casa. Me preocupa, pero esto es una tontería. Vámonos, maestros. ¿Qué queremos desvelar? Vámonos, maestros. ¿Ustedes saben aquí? No, vámonos, maestros. Vamos, te esperamos mucho, maestros. ¿Qué estamos estudiando? Si somos todos, no nos hace nada. ¿Qué estamos haciendo? Sí, compañeros. Yo pienso que nuestra responsabilidad ya la vieron las entidades que estamos aquí. Ya no. Fue parte de nosotros. Ya viéndolo bien. Es prudente. Podemos retirarnos. O sea, pero hagámoslo con esa conciencia. Nosotros ya vivimos. Cumplimos. Vivimos aquí. Ya no es parte de nosotros. Vamos. Sí, ya no nos hace nada. Pati, ya no nos hace nada, Pati. Ya no, Pati. Así ya no. Porque nosotros, además, estamos firmando. Sáquenle una copia a lo que firmamos, que sí estuvimos aquí, para tener las evidencias o una fotografías o una fotografía a los que traen celular. No, no nos vienen a nadie, pero firmamos. O sea, su papelito. ¿Dónde está? A esto. ¿Dónde está mi papelito, señor? ¿Dónde está, señor? No, no. No, no, no. No, no.